Gracias, presidenta. Buenos días, señora Cifuentes. ¿Va a repercutir la prórroga de los presupuestos en la calidad de vida de los madrileños? Gracias. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias por su pregunta, que agradezco y que además es la primera que me dirige en sus funciones de portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos. Le deseo mucha suerte al frente de esta nueva etapa. Mire, el decreto de prórroga de los presupuestos que hemos aprobado garantiza absolutamente el normal funcionamiento de los servicios públicos y además no solamente eso, sino que yo le puedo asegurar que la calidad de vida de los madrileños no se va a ver afectada en lo más mínimo. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Rodríguez Huerta, su turno de réplica. Gracias, presidenta. Prorrogar los presupuestos de la Comunidad de Madrid supondría congelar los salarios de los empleados públicos, demorar el pago a proveedores, dejar de prestar determinados servicios esenciales y una pérdida para Madrid de 800 millones de euros. Estas palabras tan amenazadoras que pronunció usted, señora Cifuentes, el pasado 28 de septiembre antes de intervenir en el foro Tribuna Autonómica, ¿eran verdad? ¿O fueron un truco para acelerar la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa? Lo cierto es que su gobierno, señora presidenta, ha ido retrasando la elaboración de los presupuestos, primero bajo el argumento de que no se había fijado el techo de gasto ni el déficit para 2017. Y luego, ya con estas cifras encima de la mesa, ha prorrogado los actuales. Y lo ha hecho sin que usted ni su consejera de Economía y Hacienda haya dado ni una sola explicación a esta Cámara. ¿Por qué, señora Cifuentes? Pues porque las verdaderas razones por las que su gobierno no puede someter a votación los presupuestos de 2017 difieren mucho de la versión que usted ofrece a los medios de comunicación. Ausente de esta Cámara, la diputada González Moñux, la hipotética suma de votos de Podemos y PSOE podría bloquear la aprobación de los presupuestos. Pero la ausencia de la diputada no es el único obstáculo para aprobarlos. Porque, al igual que a Esperanza Aguirre, se le volvieron rana a sus colaboradores, según ella dijo, a usted, señora presidenta, le brotan renacuajos por doquier. Sin duda podría ser usted otra excelente cazatalentos. Donde pone el ojo, pone un corrupto. Bartolomé González ha sido señalado por la UCO en el marco de la operación pública. María José Aguado y Juan Soler están igualmente en aprietos judiciales por amañar contrato. Si los tres son formalmente investigados, tendrían que dejar su acta. Pero, ¿y si se niegan? ¿Apoyaría entonces su partido filial Ciudadanos unos presupuestos marcados por la corrupción? El saqueo de lo público ha sido durante décadas el pan de cada día de los populares. Lo sabe usted bien, señora Cifuentes, que dirigió el Comité de Garantías y Derechos y llevan el partido desde los 16 años. Pero ahora no solo le amenaza al pasado, también el presente. Los casos de corrupción que asedian a su grupo en estos momentos son los verdaderos motivos por los que no puede sacar adelante los presupuestos de 2017. Y mientras se roban su partido, la prórroga de los presupuestos repercute en la calidad de vida de los madrileños. Silencio, señorías. ¿Faltan recursos para atender adecuadamente a los pacientes con gripe que colapsan las urgencias hospitalarias o para sacar adelante la ley de pobreza energética, por poner solo dos ejemplos? Son ustedes una máquina de generar pobreza. Y aunque consigan aprobar sus presupuestos, aunque consigan aprobar sus presupuestos, no acabarán con la corrupción ni con la desigualdad. Termine, señoría. Porque está en el ADN de su organización. Nunca van a construir un Madrid más justo para todos y todas. Nunca es nunca, señoras Cifuentes. Muchas gracias.